buenas tardes mi gente aquí andando caminando con los perros espero que todo el mundo esté bien aquí saludando me saluden a mis pequeños amigos my little friends aquí yo quería ya que estaba teniendo una conversación con georgio creo que yo yo me dijo que es de españa a sobre unas preguntas que tenía y bueno con gusto como siempre trato de ayudar a todo mundo a que como sea cualquier cosa de que puedo ayudar en su programa o lo que estén pensando con gusto lo voy a hacer porque esta es la manera que estoy salvando la raza pero bueno cuál es la conversación estaba hablando acerca de de cruces de cruces de perros fríos no fríos y aquí que allá y bueno me comentó que tenía varias opciones tenía un super macho que me aclaró el perro macho es frío y tenía una perra ya mayor que también fría y otra opción de una perra que todavía estoy muy joven para saber pero sólo estaba pensando en el futuro bueno y la cosa no es tan fácil como decir esto lo otro es que oje esto coge la otra porque me quería me estaba preguntando de cuál era la mejor cuál era la mejor opción para ese perro o poder cruce más o menos y de nuevo saludos y oye gracias y por el por la conversación y vamos a ver a tratar de ayudar a otras personas y bueno el punto aquí es que anda buscando usted como el que está va a cruzar a sus perros yo no soy como está de que hay solamente algunos los que vendemos perros como podemos a criar ustedes no bueno yo no estoy mucho yo no soy mucho de que la gran mayoría no debe acusar pero tampoco soy una dios y tampoco soy de esas personas que voy a obligar a las personas ya las personas van a hacer lo que van a hacer entonces trato de de que lo que hagan les haga lo mejor posible porque al final del cabo eso están utilizando esta raza pero bueno acerca de cómo pensar en eso de cruzar los perros usar el perro fríos dos perros fríos o que usar bueno yo le como le expliqué depende de lo que ande buscando si anda buscando perros a que que lleguen más al estándar de la raza pero como les decimos caliente y no solamente caliente no en términos de que de que estén nadando sino caliente en términos de que si le dan signos sino no se cuidan van a buscar a tener problemas con otro perro ese es parte de estándar desde la raza es algo que no significa que son que ni nada tonterías simplemente es algo que significa que el perro es agresivo con otros animales y bueno siendo buscando un perro al contrario no agresivo cero agresivo que eso eso sería un perro frío que no tenga que que lo ataque a un perro y el perro no reaccione es inusual eso pero los existen pero mientras aquí pasen o sea si eso esa es la intención cruzar dos perros fríos es una buena idea porque vas a producir o vas a tener mejores posibilidades que la gran mayoría te salgan fríos como los padres lógico no y si eso es lo que quieres ahí está el resultado obviamente también eso pueden salir unos perros super buenos contrario a sus padres pero la genética los el gene está el gene que ya se el gene que hace frío o caliente vamos a usar esos términos aunque no lo uso mucho de caliente no uso esa palabra pero para que ustedes entiendan frío y caliente ese gene puede puede salir que reaccione el perro frío o reacciones pero caliente si cruza dos perros fríos vas a tener más probabilidades posibilidades que salgan más perros fríos y sus generaciones frías si anda buscando un perro que actúe más como la estándar del ap vt primero si tienes opciones ninguno no escoja ninguno mantén esos perros como mascotas quiere los abraza los y traten de encontrarte a a alguien que esté vendiendo cachorros de perros con la actitud física y el físico perdón de que anda buscando en tus perros en el futuro si no tu acceso es limitado y por ejemplo tienes y sólo tienes una sólo tiene esa hembra fría pero que de buen pedigree vamos a ponerle buen pedigree entonces búscate un perro un semental primero un semental que ya sea reconocido como productor ok ojo con eso porque estás utilizando una perra fría en este ejemplo tienes que encontrarte un perro un semental obviamente ya trabajado con conocidos y un gran y y que sea conocido como un buen productor o productor porque obviamente solamente porque trabaja no significa que va a producir como como él la segunda cosa que es importante si vas a escoger eso de escoger a tu para agarrar tu perra fría y buscar un semental es que la perra tenga un lineaje que tenga que su pedigree tenga sentido que no sea una mezcla de todo tipo de perros pitbull que tenga como un lineaje de que que puedes encontrar ese semental con un lineaje similar porque eso es importante bueno porque estás aumentando las posibilidades que que los cachorros salgan con las copias de esos genes que hacen bueno o malo que salgan con los con las copias que andas buscando o sea desde el término de que hacen actitud y física ok vas a aumentar y no solamente en una generación sino que en varias generaciones porque no va reemplazando las dos los genes que están actuando mal que se expresan de la manera que no andas buscando porque es la expresión del género que pueden salir como no quieres no pero ella obviamente hable de otras cosas más que hice el ejemplo de mi perro simón que si yo nunca no no está caminando a ellos me están caminando pero bueno como les decía hay hay gran simón yo no tengo no les no le he conservado semen no he hecho nada con él simplemente porque es un perro frío y aunque tiene buenas cosas siempre he dicho que obviamente lo principal del estándar del tipo de la marca tipo tiene no lo tiene lo principal el el matrix del américa tipo tiene este perro simón y los perros de aquel tipo chiqui lópez no tienen eso solamente pero bueno no estamos hablando de ese ese bobo pero yo no tengo que no tengo necesidad ya tengo mucho mejores perros tengo acceso a mejores pero que de los que yo tengo y es más también regalan perros de campeones ya por por mi trabajo desde destruyendo a al bocón así que no tengo que hacer nada de eso tengo que escoger perros fríos para utilizar pero si yo no tuviera ese acceso y tuviera que congelar semen de ese perro del simón a la cosa fuera que yo la utilizaría yo lo tuviera que utilizar cuando si en un perro de mis programas y a un perro súper apretado en de sangre con sanguinidad ya empezara por 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 lo mismo de de estar muy apretado empieza a 6 empiece a enseñar como problemas físicos de salud por por lo mismo por por cursar familiares juntos no y quizás la perra que pase señora que no 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 va a pasar nada no no hay problema a fumar ok ok entonces yo solamente lo utilizaría si lo necesitaría un out una fuera esto de fresco pero bueno estoy esperando que la gente se pase de la cruz de la calle gracias ok no hay problema pero yo lo utilizaría simplemente para un out porque repito el perro tiene cosas buenas tiene el perro fuerte por lo que le gusta hacer ejercicio tiene un un físico muy bonito aunque la el cuero es muy fino el cuero es más para conformación yo de conformación que trabajo pero obviamente el punto era que cogiera un teóricamente hablando escogiendo a perros que a una perra que que bueno hace tiene todo lo bueno el día conformado es una bulldog de verdad y simplemente ya se le ve el de teoría un deterioro una deterioración de toda esa palabra tengo que practicarla porque no la utilizó entonces genética entonces ando buscando algo para revivirle con arreglarles las copias de los genes y bueno y que volverlo a meter con mi genética esa sería la única manera pero bueno ya aquí lo voy a dejar espero que no hayas olvidado algo de lo más importante si ustedes con gusto si ustedes tienen algún una pregunta o o quieren comentar algo ahí pongan en comentarios y bueno está lo voy a dejar acá muchas gracias este es Tony montana hasta la próxima